Y si me dan permiso aquí en producción porque ya el programa se nos prolongó, le doy la bienvenida a mi querida amiga, otra querida amiga, Gloria Solís. ¿Cómo estás, Gloria? Hola, muy bien. Pues aquí, mira, preocupada porque realmente tanto ciudadanía como gobierno estamos haciendo muy poco por la prevención del delito. Estamos haciendo muy poco. Sí, la verdad. Nos estamos volviendo indolentes, nos estamos volviendo... Creemos que es algo que nunca nos va a pasar. Y cada vez personas más cercanas a nosotros o nosotros mismos estamos siendo víctimas de la delincuencia. Algo muy importante que dice Norma, debemos exigir a nuestras autoridades, pero debemos empezar por nosotros. Cuando yo le empecé a leer lo de Daniela, de que cómo le empieza a dar mensajes al amigo en lugar de empezar a publicar, de tomarle fotos al tipo... Claro, que el miedo muchas veces te paraliza. Sí, claro, te apanica. Porque tú, sí, tú puedes decir, hubiera hecho esto, hubiera... A ver, pero no estábamos en esa situación. Pero sí tenemos que irnos preparando, preparar desde la familia, en primer lugar, que vayan creciendo en una situación de valores. Y luego, de esta prevención del delito. Todo lo tenemos que hablar en positivo. Tenemos que hablar, oye, es qué bueno que no te pase esto. No eres menos adulto, o eres menos, se respeta menos tu individualidad si comentas a tus padres, a tus madres, a tus amigos, a dónde vas a estar. Tú no puedes decir, oyes, hasta como parejas en los... Que le digas a alguien, oyes, es que me voy a un velorio y resulta que te fuiste a un antro. Se cae el antro, pues la familia no te va a ir a buscar. Es un tema gravísimo. Porque aparentemente estás en una iglesia, en un velatorio. No, tenemos que tener la vasta comunicación. Oye, y luego el tema, Gloria, de los papás que... Pues nunca pensamos mal de los chavos, ¿no? No, me dijo que iba a misa. Sí. Está bien, y hay que comprobar el tema. Y yo, desde hace un buen rato, les vengo sugiriendo a los papás aguas con las cuentas de Face, aguas con las cuentas de Instagram. Métanse, chequen el tema, aunque sean adolescentes y empiecen con ese rollo de que esto es mío y es privado. O sea, está de por medio, Gloria, la vida de las personas. La vida, la vida de hombres y mujeres. Es tremenda la situación contra las mujeres. Pero este riesgo, esta situación de delincuencia, le estamos viviendo hombres y mujeres. ¿Y sabes qué dicen las autoridades en materia de seguridad? Que no pasa nada. No, que el problema es ese. Ya los escuché, que se están yendo por ahí. No, es que la sociedad hoy no tiene valores. Entonces, pues, así como vamos a operar, a ver, cuidado. Tenemos que ir de la mano. Es un trabajo conjunto. Es un trabajo que debemos hacer. Las autoridades deben hacer la situación de que, a ver, quiénes están dando el servicio en la situación de transporte. Desde las combis, los autobuses, los taxis, esta situación de tantas empresas que hoy están y que de repente están cobrando tan económicamente y que de repente no pueden competir con los otros tipos de taxis, etc. A lo mejor es bueno, pero tener todos la claridad de quiénes son, tener sus datos. Oye, tiene que venir un gafete ahí, ¿estás de acuerdo? Claro, las placas, todo. Y, mira, si tu hijo o tu hija, o tú o alguien de tu familia, toma un carro particular en el que te van a mandar la aplicación de qué llega, aplacas, el nombre y todo, seguirlo, que llegas a tu destino. Sí, claro. Y si vas a tomar uno de la calle, saber y tomar la foto en ese momento, antes de subirte al chofer y a la placa del carro. Fíjate, yo voy a hacer un comentario a título personal, que creo que es lo que nos está generando ya alguna animadversión a este programa, pero aquí las cosas como son, y vamos a seguir sosteniendo esta política, esta práctica. Mira, yo veía a los choferes de Uber decentitos, como que se notaba la diferencia, perdón, ¿eh? entre un chofer de Uber y un chofer de los taxis de siempre. Te digo algo, ya traen las mismas actitudes, prepotencia, groserías, mentadas de madre, se estacionan donde quieren, rebasan a lo estúpido, o sea, creo que ahí la autoridad tiene que hacer la tarea, Gloria. Pero fíjate que ahora viene otra situación, estamos hablando de quien toma un taxi, pero ahora, ¿qué pasa con los que toman ya en la noche un colectivo? Y que por el miedo a los asaltos, ya no traes tu celular. Sí. Porque por miedo a los asaltos los dejas. Sí, sí, yo ya vi eso. Y entonces, ya no hay una situación de que, oye, me estoy subiendo. Y ya en la noche, o hoy en la madrugada, a las siete de la mañana, escuchas, asaltaron la ruta tal, en tal lado, asaltaron, y los que van son estudiantes. Sí, claro. Y lo primero que les quitan, o es el celular, esos los que los llevan, y los que no, por el miedo a que se los quiten, ya no llevan. Es una situación de prevención y atención del delito en el transporte público urgente. Porque, ¿de qué manera te puedes tú trasladar? Bueno, no sé si leíste. Hay empresas que tienen sus vehículos, y precisamente en uno del Audi, con todos sus empleados, fue asaltado. O sea, es una situación que estamos viviendo en el día a día, y que es urgentísima atender. Atender la situación de la delincuencia, desde diferentes esferas, urge. Pero, hoy, hacemos un llamado principalmente a estas nuevas autoridades, que esperamos, deseamos, que a partir del primero de agosto, estén implementando ese plan estratégico, que seguramente ahorita lo están realizando. Y si no, a echarle lápiz, para que a partir del primero de agosto, no entren como que apenas vamos a ver qué problemas hay. Ya saben exactamente el problema que hay en delincuencia, el problema tan grande de violencia, el problema tan grande de desaparecidos y desaparecidas, el problema tan grande de feminicidios. Queremos acciones. Y que se hagan campañas donde nos hagan copartícipes a la ciudadanía, para que juntos podamos erradicar, atender y prevenir este tipo de situaciones. Fíjate que hay un tema ahí que yo quisiera abordar en este momento, si me das permiso, Gloria, este tema grave de la inseguridad. A ver, ¿te acuerdas de Luis Vang, no? Sí, claro. Le hacía al pipitoche que se subía al transporte público, que había servicio de seguridad, que iban a ir vestidos de civil, o sea, supongo yo que ministeriales y demás para revisar el transporte público. La actual alcaldesa no ha dicho esta boca, es mía. Y mira, yo ya no sé, de veras, ya no sé cuál es mejor o peor, pero el problema es que este tema del transporte público, efectivamente todos los días hay reporte de vandalismo. Gloria, ¿algún comentario final? No, pues nada más y pedirles, por favor, a la ciudadanía y al gobierno municipal, mucha atención, esta situación del desbordamiento de la Seseca fue algo terrible, no llegaban los bomberos. Miren, si tiro una cáscara de pepita, no soy una. Vivimos millones, miles de personas, que si todos tiramos una cáscara de pepita, vamos a tapar las alcaldesas. Sí, ese es otro tema importante. Las lluvias no se terminan, ahorita van a continuar. Tengamos esa educación cívica de no tirar nada y las autoridades desensolven. Mira, vamos a arrebatarle ese chingado pretexto a la autoridad, porque ahora la ciudadanía tiene la culpa, ¿no? Tiramos basura. Vamos a arrebatarles ese pretexto, es cierto. Ahí está el ejemplo de la ballena atascada de plástico en la panza, o sea, es gravísimo y esto nos lleva a consecuencias fatales. Es cierto, como la máxima aquella de cómo están integrados los mares, pues con millones y millones de gotas. Si aquí los millones que vivimos en Puebla seguimos tirando nuestras porquerías al drenaje, bueno, pues después no tenemos oportunidad de decir es el gobierno o es agua de Puebla. Es un tema tripartito. Agua de Puebla, el ayuntamiento a desensolvar y los ciudadanos a cuidar lo que tenemos que es este planeta y es lo más importante. Gloria, gracias. Pues muchas gracias, nos estamos viendo el próximo lunes y mucho éxito el día de viernes. Nos vemos el viernes. Gloria Solís con la sección de mujeres ya me están haciendo así que aquí en el argot quiere decir que ya nos vamos. Soy Polo de Lara, gracias a todos los que nos ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!